Mientras estamos viendo mucha información relacionada a las familias afectadas en Israel, cómo ha respondido Estados Unidos y otras naciones para darle apoyo a Israel por estos ataques, yo creo que es importante también darle voz a las comunidades palestinas que no tienen conexión con la organización jamás. Bueno, en este video les voy a presentar a Amani. Amani, como les menciona, es un día turístico que hasta apenas hace unos días pudo trabajar como día turístico y ahora todos sus viajes de trabajo dentro de Israel y de Palestina han sido cancelados por el conflicto. ¿Qué genera esto? ¿Qué presión genera en las familias palestinas que buscan una manera de sobrevivir? Mucha tensión y mucha desesperación. Y me diré, nos cuento un poquito. 24 personas murieron y más de 6.000 han resultado heridas. ...massive crowds as supporters of both Israel and Palestinians held competing protests. The Gaza Strip and its people have been occupied or militarized for more than a century and now under the control of Hamas and relentless bombardment by Israel, its existence may be in jeopardy. ...de defensa de Israel dicen que están llevando a cabo un ataque a gran escala. Ok. Mi nombre es Amani, vivo en Jerusalén y soy guía turístico. ¿De qué manera puedes describir esta manera errónea de calificar a las comunidades palestinas para darle contexto a la gente? Una cosa, un determinado grupo armado y otra cosa, millones de palestinos que viven en Palestina y en Israel. No todos somos milicias, no todos somos armados, no todos somos Hamas, no todos estamos de acuerdo con lo que hace específico grupo. ...por qué tienen que pagar justos por pecadores, por qué tiene que ser castigado toda una población civil por un grupillo. Eso no es justo. Nosotros somos humanos, queremos a nuestros hijos, no queremos que nuestros hijos mueran. Igual que la madre en México ama a su hijo, igual que la madre americana ama a su hijo, la madre palestina también ama a su hijo. Yo soy madre palestina y yo adoro a mis hijas. ...y lo único que quiero en esta vida es que sean dañadas por una razón u otra. Por lo tanto, no pueden poner a todo el mundo en un mismo cesto. Hay que pensar que hay millones de civiles de palestinos dentro del territorio palestino, dentro del territorio de Gaza y dentro de Israel. Estos civiles quieren vivir. Están castigando a gente por culpa de otra gente. Y no debería de ser así. Las mujeres, los niños, son lo último en tocar. No, lo último en tocar, no, corrijo. Son una parte que no debería de ser tocada. No tienen culpa de absolutamente nada. En la situación que está pasando en este momento, ¿cómo te afecta a ti en el desempeño de tu trabajo? Yo el día 7 de octubre, cuando pasó la guerra, yo me levanté por la mañana a tomar mi café y escucho, ¡boom! Y digo, ¿qué es lo que está pasando? Y me enteré muy tarde, dos horas más tarde, que había comenzado una guerra, con todo el sentido de la palabra, y tenía un grupo de Chile, que era su último día, tenía que hacerte la biviafo y llevarlos al aeropuerto. Y no pude hacer nada, y los llevé al aeropuerto. Y que era peligroso ir al aeropuerto, mi familia estaba en contra de esto. Pero fui, porque es mi obligación. No puedo dejar el grupo sin guía a la última hora. Tenía que cumplir con mi trabajo hasta el final. Todos los demás grupos que he tenido después de 7 de octubre se han cancelado. Todos los grupos de octubre y noviembre se han cancelado. Sabes, el turismo es lo primero que para, el turismo es lo último que vuelve. Y como freelancer, yo no tengo ningún cubierto de ninguna parte. O sea, o haya ahorrado dinero para sobrevivir los tiempos de guerra, o nos morimos de hambre. Aquí nadie te va a cubrir económicamente. Y el trabajo no va a haber trabajo, o sea. Creo que algo que no conoce la gente es esa perspectiva de cómo están las comunidades palestinas acorraladas en ciertas secciones. Y que tienen que pasar por revisión dentro de lo que antes era su nación. ¿Cómo le explicas a alguien ese seccionamiento de personas por parte de los israelíes? A ver, los territorios palestinos no están vinculados el uno con el otro, para comenzar. Tienes la parte de Belén, Bejala, Bezahur, Hebron, todos los pueblos, 27 pueblos pequeños, casi 180.000 personas. Estos viven en aislamiento, están al sur. Luego tienes la parte palestina, el territorio palestino de Ramallah, Nablus, Jenin, Kalkiria, Turcárem. Esto está por otra parte, está en el norte. Por lo tanto, no hay un vínculo entre los territorios palestinos. Hay un vínculo entre los territorios israelíes y los asentamientos, debido a que el Estado de Israel facilita para ellos carreteras, facilita para ellos vínculos. Los palestinos pueden moverse de un lado a otro con muchísima facilidad. Al contrario, el palestino no puede pasar de un lado a otro con facilidad, porque hay muros de separación, hay aduanas. ¿Qué viste las aduanas conmigo cuando yo guié tu grupo? Y hemos pasado por aduanas israelíes y hemos tenido que dar pasaportes, si te acuerdas. ¿Cómo esto pone presión en las comunidades palestinas para poder encontrar algún tipo de conexión con sus otras comunidades? Obviamente es muy difícil, a veces es muy imposible, dependiendo de quién sea. En días normales, sin guerra y tensión como ahora, el que tiene un permiso de trabajo de salir fuera del territorio palestino a Israelí, sale. El que tiene permiso de ir al médico, sale. Otras cosas no. Por ejemplo, vivo en Belén, que digamos, ciudad donde nació Jesús. Tengo una familia en Jerusalén. No puedo ir a visitar a mi familia cuando me da la gana. Ellos desde Jerusalén sí pueden entrar al territorio palestino, pero de territorio palestino a Israel no se pueden salir sin un permiso del Estado. Ahora, con estos tiempos de guerra, hay un cierre de fronteras. Están las fronteras cerradas. No hay movimiento de personas. Yo vivo en Jerusalén, no puedo salir a la calle. Hay un miedo general. Nosotros tenemos miedo de ellos. Ellos tienen miedo de nosotros. Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y te encuentras en medio de un ataque sin comerlo ni beberlo. Y por lo tanto, toda la población, tanto israelí como palestina, está en sus casas. Hay una tensión general. Todo el mundo está nervioso. Y por lo tanto, hay ataques individuales ahora en estos tiempos. ¿Qué consisten esos permisos que la gente tenía antes, por ejemplo? O que obviamente en tiempo de detención ya no están. ¿Cuál es ese proceso de lo que los palestinos tienen que pasar para poder tener permiso? Mencionabas que si tienen permiso de trabajo, pueden hacerlo. Pero, ¿qué les califica para decir, ok, te voy a dar permiso de trabajo? Israel, como un país de continua construcción, necesita mano de obra. Y la mano de obra palestina es más barata que traer una mano de obra de fuera. Porque lo de fuera tienes que traerlo, hacerle un permiso, hacerle seguro, pagarle, no sé qué. Pero el palestino le dan un permiso de trabajo, sale a trabajar a diario, cobra a diario y vuelve a territorio palestino. Ellos necesitan mano de obra palestina para la construcción. Por lo tanto, dan una cantidad determinada de permisos a palestinos para que entren todos los días a territorio israelí. Algunos trabajan en obras determinadas y en lugares específicos. Otros tienen que estar reunidos fuera de la frontera. Que vengan coches israelíes que necesitan un obrero y ser escogido. Si no es escogido, vuelve a su casa. Entonces, ¿vienen y de qué manera los escogen? Bueno, aleatoria no hay. Si no tienes un israelí que te da trabajo fijo y te viene a recoger todos los días. Si no es un trabajo de día, escogen al que sea. No hay específica manera de escoger. Ellos necesitan un obrero, da igual, fulanito, fulanito. A lo mejor entre ellos, pues, alguien les recomienda, fulanito, búscalo. Pero en general vienen los coches, que yo los veo, para los coches y los obreros van corriendo. Porque tiene que agarrarse a ese trabajo de ese día. Y el que no tiene la oportunidad de ser escogido, vuelve. En estos momentos, por ejemplo, que están las fronteras cerradas, especialmente estas zonas seccionadas. ¿Qué pasa con las despensas, la comida, las necesidades del día al día? La gente esta que trabaja a diario como obrera en Israel, esta gente gana el pan de cada día. O sea, sale a trabajar hoy, gana hoy, come hoy, mañana y pasado. Si no sale a trabajar y no tiene ahorros, que es lo más probable, no tiene por dónde comer ni cómo comer. En cuanto a la comida terrible, ha subido una barbaridad desde el día 7 de octubre hasta ahora. La población israelí recibió un mensaje del gobierno diciendo que tienen que llenar sus despensas de legumbres y latas, agua, harina. Y que tienen que estar preparados para ir a los búnkers. Por lo tanto, toda la población israelí se fue corriendo a comprar. Ahora mismo casi no hay comida y si la hay, es el doble y el triple de cara. Ahora, ¿eso se les avisa a los israelíes? ¿Qué pasa con las comunidades palestinas? Nadie nos avisa. ¿Por qué nos van a avisar? Ahora, sabiendo, digamos, que si alguien sabe, igual, ¿la preferencia es primero a los israelíes? Por supuesto. El gobierno cuida de su gente. Entonces, ¿qué hacen las comunidades palestinas? ¿Simplemente están a la deriva? Por experiencia de varias guerras que han vivido, ellos saben lo que tienen que hacer. Los palestinos no sabemos cuánto tiempo puede durar la guerra. Mientras la población civil israelí puede más o menos saber, porque su propio gobierno y su propia gente les avisa. Nosotros no sabemos cómo puede ampliarse este conflicto. Comenzó en una zona determinada, con gente determinada, y ahora se está ampliando un poco más. A ver, el problema actual que estamos viviendo no es realmente el problema. Realmente el problema es la ocupación de Israel a toda Palestina. O sea, la gente está continuamente con revoluciones que salen de vez en cuando debido a la ocupación en sí. O sea, el problema no está con un partido determinado o milicias armadas en contra del Estado de Israel. El problema está con la existencia de Israel como Estado en tierra palestina, la falta de derechos humanos, la falta de injusticia, la muerte diaria, las persecuciones, la falta de libertad, la falta de libertad de movimiento, la falta de libertad de ir a los lugares sagrados, la falta de libertad de visitar a los familiares, la falta de libertad de visitar a los familiares, la falta de libertad de visitar a los familiares en Israel si lo necesitan. Esto, esto es lo que realmente genera tensión y presión y se siente el pueblo ahogado. Ya sabes, si ahogas, explota. No te oigo. ¿De qué manera el mundo puede ayudarlos? Presionar a Israel y a Estados Unidos en vez de tener que seguir con esta guerra, pararla. Simplemente pararla. No alargarla más. Pararla. Estados Unidos está metida de manera que está diciendo que le va a dar una tarjeta verde a Israel que acabe con ese grupío armado. Vale, perfecto, que acabe con el grupío armado y no con la población civil que no tiene culpa de nada. Pero al darle la tarjeta verde a Israel, Israel va a hacer lo que ellos le plazcan. Pero ahí entramos en política, no te voy a hacer la política. Bueno, yo digo que todo el mundo tiene que presionar para parar la guerra, no para hacerla continuar. No va a llegar a ninguna parte, solamente generar muertes en ambas partes. Claro. ¿Y para qué? ¿Crees que el israelí está contento con esto? Yo conozco a los israelíes, yo vivo entre ellos y hablo con ellos, trabajo con ellos, son mis compañeros, guías. Intercambiamos, intercambiamos trabajo, intercambiamos conversaciones. Mi ex jefe es judío de Maalea Dunim. ¿Qué crees? ¿Que ellos quieren guerra? Ellos no quieren guerra. Ellos también quieren vivir. Todo el mundo quiere vivir, nosotros queremos vivir, ellos quieren vivir. Es el derecho humano mínimo. Nos dan la vida para vivir, no nos dan la vida para morir. Ahora bien, como reflexión, ella nos explicó un poco de cómo los palestinos logran tener un trabajo, pedir trabajo en las calles. Llegan las personas de Israel que buscan trabajadores, los levantan, si les ofrecen trabajo o no, y se los llevan. Me pone a pensar en cómo nuestras comunidades, cuando llegan a Estados Unidos, y si no tienen papeles, si no tienen trabajo, si no tienen permiso de trabajo, la manera que también piden trabajo, piden empleo en las calles, en Home Depot, en, no sé. Por eso es que hay tanta empatía por parte de México a Palestina. Por eso es de que hay tanto movimiento de comunidades de color por ofrecerle apoyo y voz a las comunidades palestinas. Pongamos a reflexionar un poco en cómo estos conflictos están dañando a familias y comunidades inocentes en los dos lados, pero también tener en cuenta la balanza y poder darle la misma apertura tanto a un lado como al otro.